Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Jessy y esta vez te quiero compartir cómo preparar unos deliciosísimos tacos de canasta tacos al vapor con tres guisos económicos rendidores y súper deliciosos y por si aún no lo haces te invito a que te suscribas es totalmente gratis, deja tu like y vamos a empezar con la receta. El primer guiso será de frijolitos para lo cual vamos a necesitar poner una sartén lo suficientemente amplia y aquí le vamos a añadir manteca de cerdo al gusto también un cuartito de una cebolla picadita en cubos a que se sofría meneamos para que no se nos vaya a quemar solamente necesitamos que la cebolla se mire un poco transparente a continuación vamos a echar aquí los frijoles previamente cocidos te recomiendo que no lleven mucho caldito aquí son dos tazas y media y enseguida vamos a machacar muy bien ya sea con un machacador de papas o bien con algún vasito con una base lisa esta es la consistencia que estamos buscando de frijoles refritos y ahora vamos a añadirle la salsa esta salsa es de la que ustedes tengan en su refrigerador o si ya hicieron una con esa solamente unas cucharadas meneamos muy bien y esto le aporta un sabor súper delicioso ya que están listos enseguida vamos a llevarlos a guardar en algún recipiente que tenga una tapita porque necesitamos que nuestros guistos se conserven bien calentitos a la hora de preparar los tacos y ya que tenemos este listo lo reservamos y nos vamos a preparar el segundo para esto vamos a necesitar poner una sartén a fuego medio y añadimos un poco de aceite vegetal cuando este esté caliente añadimos también un trozo de chorizo mexicano y unos cubos de cebolla blanca es necesario menear de cuando en cuando para que el chorizo no se nos queme y una vez que este ya esté listo ahora vamos a añadir la papa la cual está previamente cocida con sal y también le quite la piel nos traemos el machacador y aquí vamos a aplastar muy bien hasta formar un puré las cantidades están aquí abajito en la cajita de descripción y ya que machacamos muy bien la papa y ya se mezcló todo es importante retirar del fuego y enseguidita también vamos a guardarlo en otro recipiente con tapa porque les recalco esto tiene que estar bien calientito reservamos y nos vamos por el último para este guiso también pondremos otra sartén a fuego medio un chorrito de aceite y cuando esté caliente añadimos dos tomates en cubitos y también un trozo de cebolla blanca en cubos dejamos sofreír y no vamos a añadir sal por ahora vamos a menear muy bien hasta que el tomate esté suave y cuando ya esté así vamos a añadir una taza y media de agua vamos a esperar a que el agua rompa en hervor y cuando esto ya pase entonces vamos a añadir chicharrón troceado pero será de este de cerdo del que viene como esponjado y de preferencia que sea natural por lo general este chicharrón ya viene un tanto salado así que es necesario esperar a que se absorba el agua y ya probar el sazón a ver si le hace falta un poquito más de sal este lo puedes conseguir en cualquier tiendita o en las carnicerías ahora que el chicharrón ya está suave y que no tiene tanto caldito nuestro guiso nuevamente llevamos a guardar en un topper si tú quieres puedes adelantarle al guiso desde un día antes estas cantidades son para un kilo y medio de tortillas y ya guardado en los toppers o en alguna bolsita es más fácil recalentar en cualquier microondas y bueno mientras los dejaremos tantito de lado a continuación vamos a preparar el aceite con el que se bañan estos taquitos vamos a necesitar poner en una ollita profunda de preferencia más o menos media taza de aceite vegetal y aquí vamos cuando este ya esté caliente a echar a sofreír cebolla y también unos tres o cuatro chiles guajillo estos los limpie previamente les quite la semilla y también los limpie por fuera ya ven que luego traen residuos de polvo vamos a menear para que no se nos vaya a quemar solamente vamos a necesitar que cambien a un color como tipo naranjita y que la cebolla se haga transparente esto nos va a llevar unos tres o máximo cuatro minutos después de esto vamos a apagar el fuego esperamos a que se enfríe un poquito este aceite ahora vamos a llevar a la licuadora y te recomiendo que le eches un cuartito de cucharada de sal en seguida vamos a añadirle una taza o una taza y cuarto de aceite vegetal llevamos a licuar muy muy bien hasta que el aceite ya se mire así todo bien rojito y regresamos al mismo sartén en el que lo teníamos antes con la flama a mínimo vamos a dejar que este se caliente y mientras esto pasa vamos a armar la canasta yo estaré usando esta pero si no tienes una canasta puedes utilizar algún refractario grande e igual lo vas a preparar de esta misma manera necesitaremos primeramente un plástico amplio ya sea de este transparente o un plástico negro el chiste es que alcance a cubrir de lado a lado y en el fondo y miren para prevenir posibles fugas y que además nos ayude a que no se vaya a derramar ningún líquido después pues le estaré poniendo un poco de papel aluminio de cocina este también nos ayuda a que se conserve calientito esto lo acomodamos presionando bien en el fondo lo que sigue es ponerle papel estraza este lo puedes conseguir tal vez en alguna tortillería o si no en tiendas de materias primas para repostería rápidamente vamos a comenzar a armar nuestros taquitos los cuales no tienen ninguna gracia para poder hacerlos simplemente necesitamos que las tortillas estén bien calientitas porque así van a estar suaves ponemos un poco de relleno en el centro doblamos a la mitad y vamos a ir acomodando te recomiendo que no revuelvas los tacos ya que así es más sencillo poder servirlos después es decir en un ladito puedes poner los de papas en otro lado pones tal vez los de frijol y así de los guisos que tú hayas preparado es más fácil identificarlo sobre todo en donde están posicionados y algo también súper importante es cubrirlos enseguida para que no se nos vaya a enfriar y vamos a estar haciendo una capa digamos unos 15 taquitos de los diferentes guisos que ya tenemos preparados recuerden que estos guisos tienen que estar bien calientitos recuerda ir cubriendo tus taquitos para que no se vayan a enfriar y pues vamos a continuar armando aquí la taquiza de verdad que estaría buenísimo si pudieras de una vez dejar tu like y miren ya que tenemos esta primera capa de tacos ahora vamos a ponerle cebolla en rodajitas la cantidad es al gusto y le va a aportar un sabor súper delicioso ahora y con mucho cuidado vamos a echar unas cuantas cucharadas del aceite que ya teníamos calentando regresamos nuevamente a la estufa que continúe calentándose el aceite y ahora vamos a envolver muy bien los tacos o bueno mejor dicho cerrarlos y de paso los cubrimos con el hule y ya continuamos preparando los tacos para ponerlos aquí dentro y así es como vamos a ir preparando los taquitos que ponemos una capa de tacos unos 15 o 10 taquitos le ponemos cebollita y unas dos o tres cucharadas del aceite que este esté caliente y cuando ya lleguemos a la última capa también le vamos a poner cebolla y te recomiendo que si tu aceite ya se mira como un poquito más oscuro lo cueles y vamos a terminar de echarlo aquí encima de los tacos todo este proceso con mucho mucho cuidado para que no te vayas a quemar y de preferencia aleja a tus chiquitines para evitar accidentes ya sólo resta cubrirlos para que aquí se cree el efecto vaporcito recuerden primero con el papel de estraza y por último procurando que no tenga ninguna entrada ni salida de aire con el plástico aquí vamos a dejar reposar por unos 15 o 20 minutos mientras tanto vamos a preparar una salsita súper deliciosa de estas verdes vamos a necesitar chile serrano o jalapeño algunos jitomates de estos de bolsita de estos verdes y también cebolla al gusto los cubrimos con suficiente agua dejamos hervir hasta que los tomates cambien de color a un color un poco más opaco en ese momento apagamos el fuego y pues ya dejamos reposar por unos 10 minutos más aproximadamente y llevamos a licuar con suficiente sal y ahora sí ya podemos disfrutar de estos deliciosos tacos que en cuanto abres aquí la canasta te da un olor mega mega riquísimo son muy rendidores realmente y si tú quieres preparar para tu familia que en este caso puede ser un poco numerosa estos te van a caer de lujo como diría mi mamá recuerda cubrir estos taquitos entre cada servida para que continúen calientitos y bueno ahora sí vamos a probarlos le vamos a poner un poco de esta deliciosa salsa verde si tú quieres acompañar con alguna ensalada bueno pues ya estás en libertad de hacerlo pero así solitos con esta salsa en verdad que te van a encantar te invito a preparar esta receta yo la conozco como taquitos de canasta o tacos al vapor pero tú me puedes dejar aquí en los comentarios cómo los conoces realmente espero que esta receta te haya gustado bastante y sobre todo que sea súper útil a la hora en la que pienses cocinar algo rendidor económico y delicioso te dejo aquí en pantalla algunas otras opciones igual de deliciosas económicas y rendidoras si dios nos permite nos vemos en un siguiente vídeo bye